Buenas, buenas, estamos a través de lo que fue una clasificación espectacular en donde ahí le dejamos los horarios para mañana para que puedan ver lo que es en las diferentes plataformas y canales ahí vemos las imágenes de Piastri realmente ahí el error de Norris Norris que realmente ha quedado fuera de la prueba clasificatoria en la realidad de la posición número 17 realmente para uno de los pretendientes al campeonato acá en Bakú ahí vemos a Verstappen que rozó también la pared y tenemos que decir un poco que finalmente el 1 se quedó para Leclerc el 2 para Piastri, el 3 para Sainz cuarto Pérez, quinto Russell, sexto Verstappen séptimo Hamilton, octavo Alonso y noveno Colapinto Colapinto con muy buenos parciales estuve moviendo 36-158 en el primero contra 36-338 de su compañero de equipo en el segundo parcial hizo 41-4 mientras que el compañero de equipo hizo 41-3 de esta forma realmente le fue ganando durante todos los parciales un Franco Colapinto que mañana alargará desde el puesto 9 así que estaremos subiendo toda la información minuto a minuto de lo que es un Franco Colapinto mañana a las 8 la carrera de Bakú y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video